Mañana va a ser la entrega en Nueva Galia, que es un lugar para la provincia emblemático, que fue la primera entrega de computadoras que se realizó. Está previsto para jubilados que cobren en la sucursal del Banco Supervil, de la sucursal de Nueva Galia, para todos jubilados y pensionados, para los alumnos del primer y segundo grado y para los beneficiarios del plan de inclusión. Todos de Nueva Galia, estamos hablando. Todos de Nueva Galia. Para el caso de los jubilados y pensionados, como son todos los jubilados y pensionados que cobren en la sucursal del Banco Supervil, puede ser que haya, hay de Fortuna, Vahual, hay de diferentes lugares del sur que cobran en el lugar y reciben en Nueva Galia. Bueno, y es importante que estén preparados y que vayan para evitarse después el problema, porque en el caso de aquel que no puede ir al acto, ¿cuánto tiene que esperar para poder recibir la tarde? El que no puede asistir, que se quede tranquilo, digamos, porque finalizadas las entregas, se va a estar comunicando cómo va a ser la entrega de las personas que no pudieron asistir. Recordemos que las personas con su CIP 3.0 asisten, el proceso de entrega va a ser muy ágil, porque acercando la CIP van a poder hacer la recepción de la misma. Y para las personas que al momento de la entrega no lograron tramitar su CIP, lo pueden hacer con el DNI. El caso de los alumnos es con DNI de los padres y con el DNI del alumno. Bueno, los centros de misión siguen trabajando a pleno. También estamos haciendo, por ejemplo, el CIP móvil. Ayer estuvo Nueva Galia, hoy también está en el sur, para completar las personas que falten, que está estipulado en la entrega. Pero, para los casos de que no puedan completar su CIP 3.0, recordemos que reciben con DNI y tienen un plazo de seis meses a partir de la entrega de la tablet para poder hacer el trámite. ¿Puedes repetir quiénes son los beneficiarios? ¿Quiénes van a recibir las tablets? Porque hay muchas dudas respecto a esto. Recordemos que la entrega va a ser progresiva, son 122.500, un número bastante grande. La primera entrega que recibió la provincia son 20.000 tablets. Estas primeras tablets son para jubilados, para alumnos de primer y segundo grado y para los beneficiarios del plan de inclusión.